Por cierto, recuerda que cuando lleguemos a 820,000 suscriptores, regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS. Para participar, simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Quai. Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, les recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com, youtube.com, y twitter.com, y activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. ¿Y de qué color son los ojos de V de BTS? Dependiendo de los eventos y la ocasión, el idol está preguntando si puede volverse más, en algunos casos, menos complejo. Varios incluso frente a los detalles de iluminación, los atuendos que usa y más. Los ojos de V son de color café oscuro, pero debido a la intensidad del tono, muchas veces pueden parecer de color negro. Aunque si todavía tienes dudas sobre este tema, es probable que la respuesta a todas ellas estén los detalles, pues en ocasiones hemos visto a V con ojos de color miel, tonos verdes o hasta azules, pero la realidad es que para algunas presentaciones o eventos, el chico opta por usar pupilentes. De esta forma, el atuendo que porta la era de BTS ha mostrado que se ve increíble con cualquier color. ¿Y quién es la chica ideal de Chan-woo? Anteriormente, el protagonista de True Beauty eligió a Moon Chai-won como la celebridad que se parece a su chica ideal, y admitió que le encantaría trabajar con ella. Tiempo después, en medio de una entrevista, se le pidió elegir entre diferentes actrices y en la ronda final ganó Susie. Pero aunque Susie es la chica favorita de muchos, hay alguien más que cautivó a este idol. Chan-woo eligió a Shin-min-ha como la actriz que es su tipo ideal, colocándose como la número uno elegida por el cantante. Cuando a los miembros de Astro se les preguntó acerca de qué les gustaría de una chica, Jin-jin sospecha que el actor de My ID is Gainam Duty elegiría a una persona que cuide de él, pero la respuesta de su compañero fue un poco diferente. Él confesó que su tipo ideal sería alguien que esté interesada en él y que también despierte esta atracción en su parte. En cuanto a sus cualidades, Chan-woo le gustaría a una chica que sonría muy a menudo y que además sea muy sabia. Y Jennie se divierte en una fiesta con famosos. Luego del festival musical donde la idol fue vista por algunos afortunados, Jennie apareció entre los invitados del evento I Like You, You're Wait. Se trata de una fiesta organizada por las figuras como Kendall Jenner, Brookhamton, Hunter Shaffer y Sabrina Carpenter, que reunió a varias celebridades. Jennie aparece en varios videos junto a sus amigos, adentrándose al lugar y también disfrutando del ambiente rodeado de música, por lo que estas imágenes solo le dieron otra dosis de alegría a sus fans al revelar que le está pasando muy bien. Hasta ahora se sabe que entre los invitados estuvieron las gemelas Shimmy y Fai Kandra y el cantante de The Weeknd, por lo que el evento estuvo lleno de celebridades de popularidad internacional. Además se dio a conocer un video donde vemos brevemente a Jennie moviéndose al ritmo de la música y luego The Weeknd aparece a pocos metros de distancia. Parece que Jennie es la Ciel de Blackpink. Bueno, no porque las comparemos, pero las dos son como muy sociables y siempre asisten a este tipo de fiestas con bastantes celebridades de Estados Unidos. ¿Pero tú qué opinas? Y Jungkook es apodado como el nuevo rompecorazones de Hollywood. Jungkook es uno de los más queridos idols. Recientemente Jungkook ha sido apodado como la sensación de Instagram y el nuevo rompecorazones de Hollywood por los diarios nacionales mexicanos más grandes y prestigiosos El Heraldo de México, fundado en 1965. El periódico también destacó la increíble popularidad de Jungkook mientras enloquecía las redes sociales, atrayendo la atención de los fans pero también de varias celebridades femeninas que no pudieron resistir su atractivo con su último video de Vox en su cuenta personal de Instagram. Y V de BTS, entre comillas, aceptó tener un hijo con un ARMY. Recordemos que los chicos de BTS estuvieron en su gira en Estados Unidos. J-Hope de BTS incluso leyó en voz alta un mensaje de ARMY que decía Marry me, cásate conmigo, dedicado a Suga. Por otra parte, resulta que el cantante de Christmas Tree reaccionó a uno de los letreros de ARMY durante la prueba de sonidos. Recordemos que V envió propuestas de matrimonio a ARMY en una sesión de V-Life, pero también habría aceptado la propuesta de una fan. Aunque Kim Taehyung recibió el anillo de una fan mexicana y también expresó sus deseos de cumplir con la tradición de casarse en Las Vegas, la otra propuesta de matrimonio mencionaba que la chica quería casarse con Tae para ser la madre de Jontan, el famoso perro de raza Pomeranian que adoptó V. Jontan es como un hijo para V y el idol habría reaccionado con esta propuesta con risas. ¿Qué piensas de la creatividad de esta ARMY? La fan incluso se caracterizó de forma divertida para llamar la atención del idol. En este momento, ninguno de los miembros de BTS se ha casado. Sin embargo, el septeto del K-Pop ya ha revelado la edad en la que quieren casarse y Jin sería el primero de todos. Por otra parte, V mencionó que aún no puede imaginar ser llamado Papá Taehyun. Y la encuesta de Golub Korea muestra que 6 de cada 10 coreanos creen que los artistas populares como BTS, que aportan prestigio nacional, deberían estar exentos del servicio militar. Golub Korea encuestó a 1,004 ciudadanos surcoreanos mayores de 18 años del 5 al 7 de abril del 2022. La entrevista fue realizada por investigadores telefónicos con el método de marcación aleatoria de dígitos RDD. Se preguntó a los participantes si los artistas populares como BTS deberían ser incluidos en el sistema que exime o reemplaza las obligaciones del servicio militar para los ciudadanos que han contribuido a la promoción del prestigio nacional. Según los resultados, el 59% de los votos a favor de las excepciones, mientras que el 33% de los votos en contra y el 8% se obtuvo de votar. También se encontró que la opinión sobre la inclusión de artistas populares en exención del servicio militar no difiere según el partido político apoyado o la ideología política. Dispatch Korea reveló recientemente que un total de 72,523 hombres coreanos han realizado el servicio militar alternativo entre el 2015 y 2019. Si los artistas populares recibieran excepciones del servicio militar, a las de estos ciudadanos anteriormente exentos, se alistarían como agentes del servicio de deportes artísticos y trabajan a través de sus propias especialidades para terminar sus servicios militares después del entrenamiento militar básico. Y Ciel de Tuenihuan no puede manejar la lencería super sexy de Dara para Coachella. Algunos de los momentos más divertidos pasaron detrás de cámara cuando Ciel entró a la habitación del hotel de sus compañeras. Dara, también conocida como Sandra Park, reveló que fue a comprar lencería e incluso compartió que compró algunas realmente atrevidas. Sin embargo, Ciel no estaba lista para lo que Dara sacó de la bolsa. Mientras miraba la diminuta lencería sin apenas cobertura, su expresión hilarante y sorprendida fue seguida por una oración. ¿Para quién es esto? Dijo Ciel. Dara insistió en que la lencería era solo para ella, lo que dejó a Ciel aún más conmocionada. Sosteniéndolo frente a Dara y comparándolo con su cuerpo, las dos se partieron de risa histéricamente. No puedo revelar el tamaño, dijo Dara. Ciel también sacó una bata que parecía lo más alejado a los gustos de Dara. Dara, según ella misma, nunca te he visto ponerte este tipo de cosas. ¿Alguien la ha visto usar algo así? Y un fan le propuso matrimonio a Ningning de spa y sus integrantes se volvieron hilarantemente protectoras. Antes de su actuación en Coachella, las chicas realizaron una transmisión en vivo donde hablaron con los fans, respondieron preguntas, discutieron una variedad de temas y, por supuesto, reaccionaron a los comentarios. Un ejemplo memorable de este último fue cuando un fan juguetón escribió en el chat, Ningning, cásate conmigo. Karina se ofendió en broma e inmediatamente respondió, No, oye, hizo un movimiento de deslizamiento con la mano como para cortar el rastro de pensamientos del internauta de inmediato. Ella y Giselle le dijeron al fan, Todavía no, para ellos Ningning es su preciosa magne y no está ni cerca de estar lista para casarse. En cuanto a Ningning, también tuvo una respuesta similar a la de sus compañeros del grupo. Todavía se considera un bebé a los 19 años. Soy un bebé, dijo Ningning. Karina se rió entre dientes ante el comentario y estuvo de acuerdo. Sí es un bebé. Así que ahora ya sabes, si alguna vez le pides a Ningning que se case contigo, es posible que encuentres alguna oposición en tu camino. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también, obviamente, la campanita. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como Corea y más. También en TikTok. Y pues, bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón! Bye.